Todo lo que hemos hecho en Yarumal este año ha sido con recursos propios y esos recursos propios se pueden invertir si la gente tributa. Ya hemos ido por los caminos y por las carreteras de las veredas y corregimientos cada que hacemos una intervención en obras, arreglamos la vía diciéndole a la gente que la mejor forma de pagarnos esa intervención, esas obras es poniéndose al día con sus impuestos. Le invitamos a la comunidad yarumaleña que pague sus tributos. Que recuerden que hay una sentencia de la Corte de 2014 que ya no nos permite condonar intereses de mora, solo podemos hacer acuerdos de pago y financiar o hacer descuento al que paga anticipado un trimestre, dos trimestres o un año. Descuento por intereses de mora no podemos hacer. Acérquen a la tesorería municipal, acérquen a la alcaldía y buscamos acuerdos de pago pero pónganse al día con los impuestos, que esos son los recursos que utilizamos en la pavimentación de vías, son los recursos que utilizamos en el arreglo de las vías terciarias son los recursos con que estamos haciendo los pocos mejoramientos de vivienda y los arreglos en las escuelas, entonces necesitamos que nos apoyen con ese tributo al día.